¡Qué suerte! El señor Julio Bárbaro. ¡Bienvenido, Julio! Hola, bienvenido, Julio. Hola, Julio. Hola. Hola, ¿qué tal? Contento de estar acá. Hoy es un día peronista. Peronista de Perón. De Perón y Evita. No de Víctor Laplaza y Nacha Guevara haciendo de Perón y Evita. Perón y Evita. Como diamante. Tampoco es Perón. ¡Te empieces! Bueno, es que este bravo, ¿eh? Se enoja, se enoja. Gracias, gracias. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo ve nuestro país? Yo lo veo como puedo. Entre las bolsas que tengo, lo veo como puedo. Pero bastante bien. Bueno, Macri no es peronista, pero hizo la estatua de Perón. Claro, estuvo muy bien. Fue hasta que Aníbal Fernández haga la estatua de Jorge Lanata y estamos hasta las pelotas. Porque, ¿cómo va a ser la estatua de Perón, Macri, señor? Y decía, si lo vota Macri, volvemos a los 90. Yo lo voté a Macri. Ah, ¿usted lo votó? Yo en los 90 tenía pelo, tres minas. Que vuelva a los 90. Que vuelva a los 90. Que vuelva a los 90. Nos vamos a Ski Ranch de nuevo. Vamos a jugar al fadil con Bárbaro. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? Bueno, bueno. Se está resolviendo el tema de Cresta Roja. Sí. Bien, bien, muy bien. Pero, bueno, pues fueron con los camiones hidrantes en su momento. ¿Usted vio lo que fue? Sí, es que estaban cortando la ruta, claro. Estaban cortando la ruta, lo de Cresta Roja. Bueno, fueron con los camiones hidrantes. Listo el pollo. Ahí está. Lo de los camiones hidrantes. Listo el pollo, lo amo. Listo el pollo. Se lo vio ayer a lo de los... Ese fue muy sutil para nosotros. Usted tiene que bajar el nivel intelectual. ¿Son medio básico o no sos peronista, querida? No, son todos peronistas. Acá no soy. A ver si se enoja este hombre. Yo le quiero decir que el camión hidrante que usaron para sacar el corte de la ruta, lo usaron en la casa de Cintia Fernández para tirarle en el pecho a De Federico porque estaba hecho un conejo. El Chile no puso el que llegó de Turquía, se ha hecho un conejo. Le dieron con el camión hidrante. Y también le dieron con el camión hidrante. Ah, le dieron a todo el mundo con el camión hidrante. A todo el mundo. ¿Qué andaba? ¿Por el barrio? Por el barrio. Usted lo llama y van con el camión hidrante. Los llamaron de acá, de Palermo. Le vinieron a tirar al ruso de Endemol con el camión hidrante. ¿Al ruso al qué? Llevaron muestra a eso. Les pegaron un poco con el pecho para hidratarlo un poco porque está seco. Lo invitaba a un café y te iba a llegar para vos. Se le tiraron también. Están como locos con el camión hidrante. A todos los tres seguentes se ríe y grita cuando decís que... Y a todos los tres seguentes también le van a tirar con el camión hidrante. No se le puede hacer un piquete, un corte a la señora hidrante. Tranquilícese. Mira, pero yo soy enfático. Pero soy enfático. ¡Viva Peo! No se le puede hacer un piquete a la señora esta Vidal. Sí, ¿por qué dirá? Porque no corresponde con la carita de buena que tiene. Es como hacerle un piquete al rubiecito hecho a Bechito. No se le puede. Hay que ser bravo. Hay que ser jodido. Es como hacerle un piquete a Winnie Pooh con un bozal. No se puede la chica esa con esa carita que tiene. No da. Da para abrazarla, darle un beso y decir, wey, ya lo vamos a resolver, querida. Ya está. ¿Cómo le vas a dar un beso y le vas a decir, lo vamos a resolver? Bueno, ¿usted cómo lo resuelve? A ver, señor Chey Mamón. No, es que no. Partamos de una base. ¿Usted es peronista? Yo sí soy peronista porque no quiero que se enoje, de verdad. ¿Qué moto usaba Perón? ¿Qué moto usaba? Perón. No, no sé. Usted no es peronista. Usted es un camarache. Usted es cualquier cosa, señor. Yo no sé qué moto usaba, nada más, Julio. ¿Cómo se llama el señor periodista? Luis.